El paz en los últimos 50 años es esta fuerza pública que tiene Colombia, que ha actuado con estricto apego a la ley, de acuerdo con el mandato de los gobernantes de turno, garantizando los cese a fuego cuando se le han requerido o actuando en la recuperación del territorio cuando han estado. Pero es una fuerza pública con estricto apego a la ley, a los principios y que ha garantizado la soberanía de los colombianos. Por eso la primera tarea que debe prender Colombia es que haya un macrocaso por los crímenes de guerra de la FARC contra las víctimas de la fuerza pública. Fundamental en el sentido de que en la Comisión de la Verdad, tal y como fue señalado, la verdad respecto a las fuerzas militares hoy no existe. Y no existe porque hay más de 403 mil 315 víctimas, soldados y policías de Colombia que fueron víctimas de crímenes atroces de guerra de la FARC que en ese informe de la Comisión de la Verdad no fueron escuchados, no fueron presentados, no han sido reparados y siguen invisibilizados. Por eso es fundamental para Colombia entera avanzar en darle voz a las fuerzas militares y a la policía. El año pasado, con el concurso de todas las fuerzas militares, con el concurso de historiadores y con la propuesta que hizo el presidente Iván Duque, se le presentó a Colombia un informe de aporte a la verdad. Ese informe recoge más de 80 informes preparados por la fuerza pública que fueron entregados a la Justicia Especial para la Paz, a la Comisión de la Verdad y al Museo de Memoria Histórica. Esos informes los debe conocer Colombia. Y la primera tarea es que cada uno de esos de más de 80 informes sean divulgados, conocidos, al igual que en las escuelas, en los centros de entrenamiento militar, pero de debate público nacional. En cada informe está el corazón de un soldado que se jugó su vida por salvar a Colombia. En cada informe de la policía está la memoria del patrullero que estuvo en una estación de policía que fue atacada por las FARC y que hoy no es mencionada, y esa historia distorsionada. Ese informe muestra que esos 403.315 víctimas de las fuerzas militares son igual que al mismo número de soldados y policías que tiene la fuerza pública. Y ese esfuerzo de acabar sistemáticamente con policías y soldados, incluyendo a policías que son un cuerpo civil, es una violación clara a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que ni siquiera se está discutiendo. Y la presión más importante que deberíamos hacer todos es pedirle a la JEP que abra un macrocaso por crímenes de guerra de las FARC contra los miembros de la Fuerza Pública. Porque ese macrocaso reflejaría esa verdad que quiere Colombia. Porque ese macrocaso muestra que había un patrón sistemático originado de los máximos responsables de la FARC para aniquilar soldados, para llevar a hacer minas antipersonas que hoy tienen a más de 11 mil miembros de la Fuerza Pública afectados en su integridad. Pero sobre todo ese macrocaso permitiría revelar lo contrario a lo que se ha dicho. Aquí hemos tenido una fuerza pública y una política de seguridad que a lo largo de la historia ha actuado con estricto apego a la ley, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y si bien se han presentado hechos que han actuado en contra de la ley y han manchado el honor del uniforme, son actos individuales, de responsabilidad individuales y no sistemáticos contra una fuerza pública digna. Para todo aquel que ha manchado el honor del uniforme, que se visibilicen las responsabilidades y que se paguen las penas. Pero para una inmensa mayoría de soldados, de policías, de suboficiales y oficiales que a lo largo de estos años han estado jugándose en la defensa de la democracia, de la libertad y de las instituciones, hay que reivindicar su verdad. Y también es importante señalar que ese informe de aporte de la verdad muestra que en más de 16 procesos de paz en los últimos 50 años es esta fuerza pública que tiene Colombia, que ha actuado con estricto apego a la ley, de acuerdo con el mandato de los gobernantes de turno, garantizando los cese al juego cuando se le han requerido o actuando en la recuperación del territorio cuando han estado. Pero es una fuerza pública con estricto apego a la ley, a los principios y que ha garantizado la soberanía de los colombianos. Por eso la primera tarea que debe emprender Colombia es que haya un macrocaso por los crímenes de guerra de la FARC contra las víctimas de la fuerza pública. Eso le dime la verdad que requiere Colombia.